El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, despierten todos, atentos, abran sus ojos porque empieza nuestro programa. A esta hora en la que muchos seguramente le huyen al sueño viendo Paso a Paso, en la que muchos niños, por el contrario, duermen mientras sus padres ven Paso a Paso, lo cierto es que a los dos les alimenta Paso a Paso y el sueño, sea que lo estén esquivando viendo el programa o sea que lo estén aprovechando para dormir. Moni, despierten. Estoy alimentando mi cerebro. Pilas, porque si el sueño alimenta, eso viene a ser que una pestañadita. Me engordo, me engordo. Si el sueño alimenta, una pestañadita es que rompen la dieta. Es un aperitivo. Es un dulcecito de más. Una entradita. ¿Y un bostezo qué es? ¿Es hambre o es llenura? Si el sueño alimenta. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Bienvenidos todos a Paso a Paso, es verdad, esta es la hora del sueño, lo que llaman los expertos la marea alcalina, ese marea con el que queda uno después de almorzar. Pero marea alcalina triple A, conozco algunas pues que si el sueño alimenta, tienen una gula. Pero hoy hablaremos de otro tipo de sueño, ese indispensable, fundamental, necesario para el desarrollo, el buen y sano desarrollo de nuestros hijos, al que a veces pocas bolas le paramos y que vale la pena hoy entender un poco más cómo funciona todo esto del sueño, cómo actúa en el cerebro, qué es lo que pasa cuando un niño duerme, cómo se dan esos ciclos, qué pasa al despertarlos abruptamente, qué tiene que ver la alimentación con cómo duermen nuestros hijos, en fin, un montón de dudas de las que saldremos hoy, si su hijo es de los que no duerme, no pega el ojo tranquila, muchas hemos pasado por ahí, pero es posible que hoy agarre algunos tipsitos para intentar mejorar esos hábitos de sueño, que no es que mañana el niño pues ya duerme derecho, no, eso requiere tiempo, toda construcción de un hábito requiere constancia, persistencia, disciplina, y esas tres cosas combinadas necesitan de un periodo de tiempo prolongado para que se puedan entrenar ciertas habilidades necesarias para lograrlo, eso pasa con el sueño y es lo que vamos a entender muy bien hoy, para que no se desesperen, eso como diríamos nosotros en Paso a Paso, viene dentro del paquete, ¿no hay nada que hacer? Sí, ahí bien, a una les dura más que a otras, pero ahí bien. Y nuestra línea está abierta, 268-6033, para que compartan con nosotros sus preguntas, sus experiencias, cuéntenos cómo les ha ido con el sueño de sus hijos, con el de ustedes también, a veces el sueño afecta a ambas partes, por A o por B, compartan sus inquietudes y sus experiencias, 268-6033. Nos vamos a conectar con un video que explica de manera un poco técnica, si pudiéramos decir, pero esa es la introducción, tal vez al tema de hoy, para que entiendan muy bien cuál es el enfoque del sueño en este programa, al que hemos llamado el sueño como alimento del cerebro, bien decían las abuelitas, y ahorita lo discutiremos, déjelo dormir, que el sueño alimenta. Dormir para que sus hijos se conviertan en unos genios, pero hay unos a los que no les ha valido mucho la dormida. E irse a dormir temprano. E irse a dormir temprano. El sueño es completamente, un buen sueño es necesario, y hay que ser para todos. Nos vamos de una vez, conectados después de ver este video, con nuestra vida real, en nuestro paso a paso. Erika Schutman. Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenida Erika, ¿cómo estás? Mamá de Lorenzo, de Sofía y de Carlota, de tres años y medio, siete y cinco, respectivamente. Apuesto que el que no va a dormir fue el muchachito. Pero, ¿cómo adivinaste? Es que los hombres no le dan dormir a uno, le quitan el sueño. Bueno, no sé que tenga esto de cierto, pero fue verdad. Sí, sí. Así es. Lorenzo. Lorenzo inicio desde los 19, hasta los 19 años más o menos, 19 meses, perdón, 19, 20 meses. Casi me da un ataque. Lorenzo tiene tres años y medio, Lorenzo tiene tres años y medio, hasta los más o menos 19, 20 meses, inició a dormir. Porque se levantaba cinco veces en la noche y cinco veces largas, en las cuales no solamente para él era fatídico, sino para la mamá. Yo estaba absolutamente agotada. No era una levantada tranquila, eran gritos, llanto, incomodidad. Yo quería tetero, tetero, lloraba o sea... Solo le servía a la mamá. O sea, estar con la mamá y pararse o darle un tetero, 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 pero pues tetero, usted es niño, cinco teteros en una noche, pues no, o sea, tampoco es... Era esa su explicación. Era más una ansiedad de él y yo pienso que era... Entre todo esto, ahí vamos, en todo el aprendizaje que he tenido, después de esta necesidad de buscar razones como herramientas y explicaciones a esta pérdida del sueño de él, lo que no dormía, pues me di cuenta que esto pues también era un proceso neuronal y adicionalmente unas rutinas que no estaban tan bien organizadas, bien organizadas para él. Tenía ya otras dos hijas, ¿cierto? Sí. Pero no todos los hijos se manejan igual y entonces en ese ejercicio pues yo pensé que lo que me funcionó para uno me funcionaba para el otro, pero realmente eso no fue así. Pero no era como decían muchos que tenían el sueño volteado, o sea, dormía de día y por la noche despierto o en el día era bien. No, 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 no. Por si el laguito el muchachito. En el día activo, completamente despierto. Energía pura, noche y día. Y en la noche también. Así es, pero la mamá no tenía la misma energía, la mamá estaba acabada. ¿Cuándo dijiste, no, aquí pasa algo? Porque uno al principio dice, no, esto es normal, esto yo lo soporto, no, yo puedo, vamos, todo sea por el amor, lo amo, lo adoro, no importa, hijo, mañana lo vas a lograr y nada, y nada, y nada. Y entonces uno cuando... No, realmente te voy a decir, yo creo que ni siquiera fue, era el amor con él, el amor fue conmigo, porque yo ya estaba agotada, o sea, yo ya me sentía, yo digo, ¿será que yo nunca he tenido una depresión? Pues ahora que yo lo que tengo es una depresión, a mí me da dolor pararme, moverme, ser ágil para todas las cosas en el día, pero claro, yo dije, no, ¿a qué pasa algo? De hecho, en la falta de sueño de él y la falta de sueño mía me generó un problema ya con la tiroides, con un montón de cosas, y dije, ¿a qué está pasando algo? Y supongo yo que hasta con las otras dos hijas, ¿no? Claro, eso era mucho más irritable lo que tú dices, es que todo eso genera cambios realmente en toda la familia, no es solamente en uno, sino pues en todos, porque no eres la misma, no tienes ni las ganas de la actividad, jugar con todos, ni estar atento a todo, entonces la verdad es que esto, la falta de sueño, pues después de que entendí, y gracias a Neurotips, cuando ahora les voy a contar un poquito cómo empecé a investigar, encontré unas, con las conferencias, de una excelente doctora, pues empecé a ir a las conferencias a entender y a las capacitaciones a entender que debía cambiar hábitos, debía revisar qué era lo que no estaba haciendo correctamente. un día te levantaste, te viste destruida al espejo, y dijiste, necesito ayuda. Sí. Esa ayuda la empezaste a buscar por redes, leyendo, ¿cómo llegaste? Yo pienso que todo, yo sí creo en eso, todo le llega en el momento que le tiene que llegar, y oportunamente me llegó una de las capacitaciones, y vi, estaba en, por Instagram, y vi, y además por otras redes, me llegó esta invitación, a que, bueno, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar del tema del sueño. A propósito, un café delicioso, eso para despertarse. Entonces, fui a esa capacitación, o a estos talleres, y las primeras herramientas que me dieron fue, a ver, el niño utiliza pantallas, el niño como sale. ¿Cuántos papás había en ese taller? ¿Cuántos papás desesperados? Estábamos de acuerdo que, no sé, en ese momento podríamos estar diez o dos. Bueno, muchos para un taller. Mujeres, es una muestra representativa. Estábamos mamás. Sí, exacto. En esas, entonces, empezábamos a hablar, y en todo lo que iba saliendo, yo decía, bueno, a ver, ninguna de mis hijas utilizó, ningún tema de, no sé, pantallas, así de eso, pues este sí. Entonces, empezamos a chulear. Las otras no me comieron nunca dulces, que le gustaba el dulce. Tema. Entonces, empezamos a ver un montón de cosas que yo dije, brutas, o sea, me llego aquí, o sea, hay unos hábitos muy diferentes. O sea, hay algo de él que uno cree que todo, pero no, él tenía una situación, una configuración especial. Diferente. Entonces, simplemente, empecé a hacer y a chulear, como bueno, si esto me lo dieron, aquí lo tengo que empezar a aplicar. Y empezamos a hacer todo eso, todo el tema, entonces, inicialmente, pantallas, que su papá tranquilamente le entregaba la pantalla porque sea feliz ahí con su papá, él trabajando y él ahí viendo muñequitos, pues empezamos a eliminar eso. El tema de la... O sea, el papá ya no ha trabajado. No, al papá lo ha mandado a otro lado, pero al niño no ha dejado. Pues ha sido bueno, ¿no? Y adicionalmente empezamos con el tema del dulce, entonces, bueno, cuánto más o menos se está comiendo de dulce en el día, a qué hora le tengo que empezar a decir, Lorenzo, nos vamos a dormir, Lorenzo, nos vamos a dormir, y en eso, eso nos ayudó mucho porque, pero al final, Lorenzo, nos vamos a dormir, eso nos dormíamos todos, porque así nos tocaba una rutina. Mientras él entendía que había que dormirse, pues apagábamos luces de todo el mundo, todo el mundo a dormir, las niñas también ya tan temprano, mami, sí, tan temprano. Se solidarizaron, pues entendieron que era un tema de grupo familiar. Exacto, porque cuando ya, verdad, hay una problemática, no es que sea el niño que, bueno, sí, pues un ratito, un día sí, otro día no, si no hay una problemática, pues acá nos toca enfrentarlo a todos, porque si no... Él estaba relativamente pequeño, pues, digamos, la más afectada era como la mamá, pero en él había cambios de comportamiento, un niño irritable, no sé si se alimentaba bien. Lo estás diciendo, supremamente irritable, pero es natural, es que si no... Por eso te digo, si uno como adulto que además es consciente, pues lo es, un niño, él no entendía ni siquiera por qué no se aguanta ni él mismo, porque definitivamente le faltaba sueño, que si se cargaba muy rápido, sí, él tiende a ser así, o sea, que con un sueñito él logra tener una energía bastante abundante, pero la verdad es que él necesitaba dormir. ¿A qué edad empezaron los cambios en la rutina de Lorenzo? ¿18 meses? Por eso te digo, como a los 19 meses más o menos empezó como todo, o sea, tratábamos y hacíamos, pero de verdad siendo consistentes a los 19 meses más o menos y así logramos. ¿Y los resultados cuando se empezaron a ver? Mira, todo fue muy paulatino, pero la verdad, o sea, por eso yo lo digo, como en ese momento empezó paulatinamente a cambiarse, yo te digo que a los, o sea, yo llevo durmiendo ya como un año y cuatro meses. O sea, la ganancia mucha. Claro, o sea, él de verdad, y era por él, o sea, es que uno la verdad en este, uno como mamá asume muchas, lo que le toca, ¿no? Pero era por él, uno lo vea distinto, igual, esa agresividad o esa hiperactividad o esa energía. ¿Qué fue lo más difícil de cambiar? Realmente uno es el de las taras, porque uno dice, no, pues yo cómo le voy a quitar el dulce a este niño, pues no, se chifla, o cómo le voy a suprimir su hora de tablet al día que justo le gustas en la noche, o no sé, pero yo pienso que a él todavía y le sigue costando, no voy a decir que todo es perfecto, no, le sigue costando porque le gusta más que a los otros le gusta el tema digital, entonces digamos que eso es el que más le da como, ¿por qué me lo van a quitar? Digamos que eso, más que el dulce y otro tipo de cosas, pero la verdad es que yo lo que siento es que él, además, aumentó talla, por eso que ustedes me puse en el video y yo quería en las abuelitas que de verdad dormir alimenta también, era chiquito, flaquito, él tiene constitución flaquita en todo caso, pero aumentó de talla, lo veíamos en los perfiles cuando estábamos con el pediatra y veíamos que también estaba mejorando hasta en eso, o sea que definitivamente el sueño es reparador y para todos, o sea, para mí soy feliz diciendo que hoy duermo, yo pensé que me iba a chiflar. ¿Hace siesta en el día, no hace siesta, ¿cómo se manejan sus hábitos? ¿A qué hora se acuesta, a qué hora se levanta? Bueno, se acuesta a las 8 de la noche, 8, 8 y cuarto, no voy a decir que es el niño que se acuesta a las 7, 7 y media, no, y le cuesta acostarse a las 8 y cuarto, o sea, todavía tiene pila para poder seguir, pero esa es su hora, sí o sí, ya la tenemos, digamos, manejada en la casa. ¿Se duerme cómo? ¿Cuál es su rutina a la hora de conciliar el sueño? ¿Cuento? No hay que apagar, no. ¿Todo apagado solito, con peluche, sin peluche? No, hay acompañadito un ratito, pero ya se siente tranquilo, o sea, ya no necesita nada, o sea, apagamos todo, eso sí tiene que haber todo completamente silencio, porque si no hay silencio, todavía se están acostando todos a esa hora. Sí, no, todavía hay una rutina así, porque además las otras también estudian y todo eso. ¿no? No, claro, no, total, o sea, ya uno, ya es posible, pues ya uno pone unos audífonos, uno estudia, lo que sea, pero por lo menos estamos en otra, en otro momento, digamos que ya pasa, el momento de todo está, al boroto está, porque esto es una energía, ustedes podrán, si ustedes vieran en mi casa, es como para filmar la noche, todo el mundo feliz, ellos brincan, saltan y digo, Dios mío, esta energía cuando la vamos a ir bajando, bajando, bajando. Así con un dimer, se van apagando las luces, se acaba la función. Así es. Ok, se acuesta ocho y cuarto, ¿se levanta? Se levanta a las seis de la mañana. Bien, contento, tranquilo, solito. No hay que despertarlo, no hay que, no, eso le duró perfecto hasta el momento y bueno. ¿Las niñas también? ¿Tienen con suficientes horas de sueño esas que duermen? Se levantan a las seis de la mañana. ¿Hace siesta? A veces, cuando llega, él ya está en colegio y bueno, entró muy chiquito, pero ya está en colegio, el bus, cuando va de regreso del colegio a la casa hace su siestecita en el bus. ¿Qué tienen esos buses? Yo quiero un bus. Pero yo también, yo tengo que decirlo que a mí todavía en todo el mundo estaba que montada en un carro, hacían rum rum y ya me quedaba dormida. Ya no me pasa. Muy bien, vamos a ir a la línea. Así es, porque está Viviana con nosotros, mamá de Daniel y Miguel Ángel. Viviana, bienvenida, ¿cómo vas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. ¿Qué edades tienen? Gracias a ustedes. Muy bien, ¿qué edades tienen Daniel y Miguel Ángel? Daniel tiene 16 y Miguel Ángel tiene 4. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, Viviana, tu aporte a nuestro tema? Sí, bueno, pues entendiendo la importancia del sueño en los niños, Miguel Ángel tiene un sueño muy inestable, le cuesta mucho dormirse y mantener el sueño como durante toda la noche. el neurólogo me dijo que le podía dar melatonina en gotas como para estabilizar el sueño o no sé, pues qué función realmente tiene la melatonina, esa sería como mi inquietud para la experta. Perfecto. Muy bien, ya Leo tomó ahí nota, ¿le mandaron algo a Lorenzo para mí? melatonina, cuando dijo esta mamá melatonina, me acordé. O sea, ahí mismo, sí, una melatonina natural, la tenía que pedir y todo, pero pues o sea, no, eso, digamos, a Lorenzo no le sirvió, yo no estoy diciendo que eso no sea para otros y si un médico lo pues lo recomienda, lo recomienda, pero digamos a mi hijo. ¿Qué generaba en él? Nada, no tenía ningún efecto o la activaba más la pila. Yo creo que hasta el revés. La activaba más la pila. No, yo creo que no. O no sentílo cuando se despertaron. La verdad, a él no le sirvió, no, pero sí también me la recomendaron. Ok, vamos entonces, ¿en qué hacen? A veces hace siesta, a veces no hace siesta. ¿Hay diferencia a la hora de dormirse cuando hace y cuando no hace? No, ya no, yo pienso que es que, a ver, cuando estuvo en la guardería sí hacía siesta, ahora en el colegio como empieza una rutina diferente, a veces la hace porque se siente de verdad muy cansada y nosotros lo dejamos una hora, hora y media, pero pues a la hora y media y así, pues no damos tiro a que siga mucho más porque sabemos que si no el tiro también se va a hacer hasta mucho más tarde en la noche. Entonces, es como llegar a un punto tampoco si él está o no dejarlo dormir y él viéndolo exhausto, no, pues no. Pero cuando no hace por la noche se duerme más fácil o no? O no hay diferencia? No hay mucha diferencia. Realmente la diferencia es en que debemos ser y lo digo claramente todavía, debemos ser muy enfáticos los papás con nosotros a la hora de acostarse. ¿Qué ha pasado con la alimentación? No, no come súper bien, se alimenta súper bien, pero por lo que te digo, abrió el apetito, o sea, son muchos cambios, yo pienso que el sueño... Claro, pero ¿qué cambio hicieron en la alimentación? en la alimentación no, el dulce lo fuimos quitando. Había dulces, antes había dulces en las noches, en las tardes. Digamos que se tomaba una leche con chocolate, por ejemplo, entonces empezamos a quitar ese tipo de cosas. No, exacto, entonces ya no le echamos, sigue tomando leche. El piso a chulear también, el piso a chulear. Sí, sí, yo sigo con una baja chocolatada en el balcón, porque me tienen la ruina. Pero los míos siguen tomando leche, o sea, y leche toma, pero ya no le damos la leche chocolatada. No sé, comían dulces, mirábamos qué tipo de dulces le iban a dar en él, entonces la fruta, estaban muy pendientes de que fuera fruta, qué tipo de harina se está comiendo, o sea, la verdad es que todos empezamos a hacer un cambio. Siempre fuimos, digamos, juiciosos en el sentido porque mi esposo no es de acá, entonces era mucho más estricto en el tema nada de mecatos, nada de comidas muy refinadas, no sé qué, pero... Ni tú no de eso, ni tú no. Sí. Pues para que equilibre, para que equilibre, para que yo te preste un poquito el mío. Dios mío, me parece una color en eso. Entonces, bueno. Pero sí fue evidente entonces el tema de la alimentación. Definitivo. Mejor dicho, a lo que voy es uno como mamá cómo va identificando lo que funciona y lo que no, porque con la melatonina, claro, dijiste, eso no le funciona a él, pero estaban haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿cómo empieza uno a saber esto es lo que más funciona, esto no? Me encanta esa pregunta porque la verdad que hicimos, como ya estábamos desesperaditos cuando yo ya fui, pues estuve en esta capacitación, empecé a tener esa oportunidad con Neurotips, yo simplemente lo que dije, saco, o sea, quito todo lo que estaba, o sea, lo que estaba haciendo y me enfoco en lo que me enseñaron porque básicamente lo que está haciendo es uno se empieza en lo que sé. Entonces dije, no, a ver, volvamos a hacer como cambio de mente, volvamos a hacer una limpieza y volvamos a empezar, listo. ¿Le vas a dar caso a una cosa a la vez? Sí, porque si no, de verdad, además, por ti también, como mamá, pues o papás, o sea, eso es, si no, no está claro en eso, es una locura. Entonces, bueno, empecemos, entonces, tabletas, había que hacer negociación con el papá, porque todo esto es un tema familiar, esto no es un tema haz tú solita y esto va funcionando, no, esto es un tema de verdad que cuando ya es un problema de sueño nos involucra a todos. Entonces, nada, empezamos, papá, o me apoyas o me apoyas porque esta situación no puede seguir, tabletas para afuera, esa está hora de dormir, pero Erika, si no tienes sueño con la mujer, pues a dormir. Y las niñas también, yo creo que me estoy a acostar más temprano y mi hermanito es el que no duerme. Háganle sueño. Sí, pero la verdad es que a ellas también les conviene, porque también tienen un ritmo de estudio y de toda una dinámica en el día. Sí, claro, por eso decía yo, ahora genial, que para todos sea lo mismo. No, para la mamá, o sea, porque si te quieres dormir, te duermes ya, pero por lo menos ya todo está apagado, ya estás como en un modo silencio, un modo tranquilidad y paz. Bueno, creo que es una excelente vida real para lo que nos va a llover ahora, Neurotips, eso es lo que vamos a tener aquí. Después del corte, Erika, la explosividad, la alegría, el disfrute de la maternidad. sí me vieran. Nos vamos al corte con el dato, nosotros ya regresamos. Gracias. Nuestro dato en Paso a Paso dice, el sueño en los bebés es tan importante como la lactancia, pues contribuye al crecimiento y desarrollo normal del cerebro y del sistema nervioso en general. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Ahí tenemos a Max, nuestro mamarazzi de Paso a Paso, que creo que después de ese banquete, pues una buena siesta y queda bien alimentado, bien reparado, queda full de todo. Recuerden ver sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Hoy está con nosotros Claudia Cecilia Restrepo. Claudia, bienvenida a nuestro Paso a Paso, mamá de Gregorio de Cristóbal, ella es odontopediatra, además HD en neurociencia y creadora y directora de Neurotips. Y aparte de eso, como si fuera poco docente en las neurociencias. Exactamente. Bienvenida nuevamente, este es un tema que literalmente nos desvela a muchas mamones, así que es grato tenerte acá en el set de Paso a Paso para hablar de esto, de el sueño como alimento del cerebro. Veíamos ahora un video, pues como que hacía un acercamiento quizá a lo que vamos con profundidad a tratar de desarrollar hoy acá, pero ¿realmente el sueño alimenta como decían las abuelitas? Literalmente el sueño alimenta, sí, y es una frase de mi abuela, mi abuela nos decía acuéstese pues mi hijo que es que el sueño alimenta y literalmente es así porque la hormona del sueño que es la melatonina que estaban hablando ahorita, la hormona del sueño es circadiana, ¿qué quiere decir circadiana? Quiere decir que sube exclusivamente cuando hay ausencia de luz, cuando empieza a oscurecer y en países que no tenemos estaciones como Colombia la diferencia es muy poca, es más o menos de una hora, cuando empieza a oscurecer sube la melatonina, con cada pico de melatonina que es cada tres horas sube también la hormona de crecimiento, entonces cuando sube la hormona de crecimiento que ahorita Erika contaba que Lorenzo además empezó a crecer y a subir de talla, esa es la razón, cuando sube la melatonina también sube la hormona de crecimiento. ¿Esto aplica a partir de qué edad? Porque en los bebés no es que vea uno mucho que empieza a oscurecer y ellos a dormirse. Lo que pasa es que ellos tienen que cuadrar sus ciclos alimentarios primero antes de dormir, porque su capacidad gástrica no es suficiente para que pasen la noche derecho. Eso es importante entenderlo para ahorita que hablemos de cómo incide la alimentación en el sueño, pero definamos el sueño. El sueño es una actividad fisiológica que los humanos necesitamos que sea nocturna por la hormona melatonina, por lo que les está diciendo porque la melatonina es nocturna. Entonces, por ejemplo, durante las siestas no sube melatonina y no sube hormona de crecimiento. Los que trabajan de noche y duermen de día no crecen. No vuelven a crecer. Para los lados, Leo. No se activan, no se activan. Para los lados. Pero es curioso eso, que se activa solo en la noche. Se activa solamente en la noche. Por ejemplo, esas personas... esa obsesión de las siestas no está también fundamentada en términos de actividad fisiológica. En términos de actividad fisiológica. En términos de descanso y rendimiento, tal vez. Exactamente, porque es una pausa que hace el cerebro y de pronto ayuda algo así como lo haría igual yoga o mindfulness en esos momentos. Pero en realidad fisiológicamente como alimento y en realidad fisiológicamente como reconstitución neuronal y de las células y en fin, no tendría ninguna función en la siesta. ¿Funciona igual en los niños que en los adultos este tema del sueño? El tema del sueño, cuando bueno, la hormona de crecimiento es una... no solamente sirve para crecer, sino que producimos toda la vida hormona de crecimiento y la razón es que esa hormona de crecimiento protege la membrana que recubre algunos órganos, por ejemplo, el riñón, el pulmón, etcétera. Y además protege la glía. La glía reconstituye la glía. La glía son las células que protegen las neuronas. O sea, no es que las neuronas se regeneren, pero la glía sí. Entonces, protege la glía. Entonces, producimos hormona de crecimiento toda la vida. Obviamente, es mucho más activa hasta el pico de crecimiento en la adolescencia. que esto no es barriguero, una protección de la hormona de crecimiento que se ha instalado en otras partes para proteger a otros hombres mismos. Siga, mierda de día, Leo. Está bien, está con nosotros Adriana, mamá de Gabriela. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leito, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Qué edad tiene Gabriela, Adriana? 13 meses. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta? Bueno, lo que pasa es que Gabriela, yo hago colecho con ella, tiene ya, hace en el día dos siestas. Si se levanta por 16 de la mañana, hace una siesta entre 10, 11, 12 del día y en la tarde hace una entre 3, 4, pues ahí sí la despierto porque si me duerme más entonces ya en la noche es más difícil acostar. Más o menos come 7 de la noche y se está acostando casi siempre a las 9 de la noche. Hacemos colecho, yo tengo pues la comita ahí en mi habitación, pero es casi que todos los días, de pronto una o dos veces en la semana si es que pues es demasiado, se despierta, se me despierta 2, 3 de la mañana y muchas veces se despierta hora, hora y media, yo ya no la alimento, entonces lo que hago primero es tratar de volverla a dormir de todas maneras casi, no se duerme a veces, otras sí, cuando se demora mucho entonces recurro al tetero, a veces se duerme con él, a veces no, pero lo que me preocupa es eso, que casi diario se despierta 2, 3 de la mañana, casi siempre es 3 de la mañana y siempre se apuesta a las 9 de la mañana. Entonces no sé qué será lo que esté haciendo mal porque pienso pues que le tengo como un hábito en todo el día pues bien, las comidas son a un horario determinado, pero no me entiendo por qué se sigue despertando casi siempre. ¿Hay pantallas en la noche? Yo iba a hacer esa pregunta también. Bueno, y la pantalla sí porque además es una niña que es muy difícil de entretener, entonces es como muy de alta demanda, digo yo, sin saber pues mucho del tema porque con pocas cosas entretiene, siempre es detrás de mí, yo le pongo los juguetes, cosas, hasta cosas de la cocina y es muy difícil que se entretenga sola, hay que estar jugando con ella. Entonces por la noche a las 6 o 7 le coloco pues como en ese horario, pero trato porque yo sí veo paso a paso pues mucho y hay también muchos los temas pues sobre pantallas y eso, de que no se llegue como hasta muy alta la noche en que me vea pues televisión porque es la televisión no es celular ni tablet, solo televisión y ver como los canticuentos muñequitos pues como la música que le gusta. Yo trato de que no se me vaya muy lejos pues para que no se junte con la hora del sueño porque yo la baño, tengo una rutina, la comida, la baño y luego se acuesta. ¿Cuánto es que tiene? 13 años. Ah, 13 meses. ¿13 meses? ¿Se nos fue? Adriana. No, acá estoy. ¿Cuánto tiene? 13 meses. 13 meses, ok. Bueno, aquí, no, me van a tener que volver a invitar con solo esta pregunta. Pero me gusta esta pregunta porque aunque cada caso es único, específico, individual, es algo que creo que le pasa a, diría yo, sin saber mucho, pero al 80% de la población a esa edad todavía. Y a esta situación puntual le vamos a llamar higiene del sueño, le vamos a llamar, no, se llama higiene del sueño. ¿Qué quiere decir higiene del sueño? Como les decía ahorita, la melatonina es circadiana. Y sube solo cuando hay oscuridad, solo cuando hay oscuridad y solo cuando estamos dormidos. ¿Oscuridad total? Total, sí. Ok. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo uso la pantalla, aunque sea solo el televisor y aunque sean solo los muñequitos, estoy alterando el ciclo de luz y oscuridad. Entonces, estoy poniéndole al niño una luz que aunque sea artificial, afecta la percepción de esa luz en una estructura que se llama retículo y por retino talámico. Entonces, pero que es el que capta la luz o la oscuridad. Entonces, hay otro neurotransmisor que se llama serotonina, que es diurno, es la misma melatonina, pero diurna. ¿Qué pasa entonces? Cuando no hay oscuridad, esa serotonina no se vuelve melatonina. Entonces, el primer mensaje para el cerebro es usted no se tiene que dormir todavía. ¿Cierto? ¿Cuánto antes debería haber oscuridad? Dos horas antes de dormir no debería haber pantallas. Ok. ¿Y oscuridad total al momento de dormir o desde antes? ¿Qué pasa, Moni? Empieza a subir, empieza a aparecer la oscuridad más o menos a las seis o seis y media, estoy hablando de Colombia. ¿Cierto? En ese momento todos nos sentimos en modo radios, o sea, todos sentimos como qué cansancio, qué rico llegar a la casa ya y eso sucede porque empieza a subir la melatonina. Ese pico de melatonina dura una hora. ¿Qué quiere decir eso? Que a esa hora, lo que les decía Erika ahorita, más o menos a las seis o seis y media, yo debería empezar a hacer la rutina con los niños, o sea, dar la comida, poner la pijama, etcétera, y en ninguna parte de esa rutina estar incluida la pantalla. Luego, el niño se acuesta, debería estar en cama más o menos entre siete y siete y media. Independientemente de la edad. A partir de que hay una capacidad gástrica suficiente para yo asegurar que el niño está lleno. ¿Eso pasa más o menos a qué edad? Eso pasa más o menos cuando empieza la alimentación complementaria, o sea, los seis meses. Entonces, en ese momento debería estar en cama. Incluso recomendamos que desde los cero años, o sea, perdón, desde los cero meses empiecen a hacer esta rutina para que se vaya acostumbrando el niño. Entonces, llegamos al uso de, a dormir una hora después de que subía esa melatonina. Si el niño no está acostado demasiado tarde a las ocho, pasa el umbral. Pasa el umbral. Sí, yo digo, no, se venció el sueño. Sí, y la siguiente, el siguiente pico de melatonina es a las diez de la noche. Se volvió activa. O sea, si no lo acostamos, mejor dicho, si usted no lo acuesta a las siete, baja luces, todo, para que dormido ya esté a las ocho, por tarde, muy tarde, el siguiente pico es a las diez de la noche, nueve y media, diez de la noche, dependiendo de la época del año en que estemos. Y eso quiere decir que entre esa hora y las diez, lo que hagamos para acostarlo es a las malas. Pero que además, con la pantalla, yo ya interrumpí los ciclos de sueño y los ciclos REM y no REM, que enseguida hablamos de ellos. Y eso quiere decir que a las dos de la mañana, que es más o menos la hora que se levanta, como está alterado el pico, entonces empieza a ver en vez de un ciclo REM, uno no REM. Y la otra situación con Adriana en particular, es que duerme con ella, es decir, el objeto de transición, ¿qué quiere decir un objeto de transición? Algo que nosotros necesitamos para conciliar el sueño. Durante toda la noche hacemos micro despertares, es decir, que uno como que medio se levanta y no se acuerda. Y todos, pequeños, niños, no sé si les ha pasado que ustedes están en un hotel X o en una finca y uno como que dice, ¿dónde estoy? Eso se vuelve un macro despertar, porque que el micro despertar no se vuelva macro despertar, depende de que yo tenga la misma situación con la que me acosté, el mismo ambiente, la misma situación y en el caso de los niños, el mismo objeto de transición. Cuando el objeto de transición es el papá o la mamá y duermen conmigo, el niño hace un micro despertar y necesita papá o mamá para volver a conciliar el sueño. Y aparte de eso, yo supongo, ella no nos contó, pero yo supongo que si la niña duerme al lado de ella, la niña se duerme pero el televisor no se apaga, el papá y la mamá siguen con el televisor prendido. Y es que ella duerme arrullada por el televisor. No, y la niña sigue con el televisor prendido, es decir, que su retículo es retinohipotalámico. Yo tengo que decir eso. Este retículo sigue sin poder ajustar los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, no importa cuál rutina haga, tenemos descuadra. todo se trastoca. Todo se trastoca porque la hormona del sueño está alterada químicamente, pues se altera químicamente. El primer paso a apagar el televisor. Y dos horas antes de dormir. Después de las seis de la tarde, pues, ok, o hasta cuál es el día. Incluso desde las cinco. Sí, porque son dos horas. Exactamente. Y a las siete, siete y media ya deberíamos estar encamándolos. Y además, esas pantallas tienen otro componente adicional y es que estimulan los ciclos de los centros de gratificación inmediata en el cerebro. Entonces, el niño, si no es con el televisor, pierde atención, motivación y perseverancia. Incluso para el sueño. Y cuando yo elevo la dopamina a full, porque eso es lo que hace la pantalla, eleva la dopamina. La dopamina es inversamente proporcional a la melatonina. Si hay dopamina alta, hay melatonina bajita. Entonces, yo estoy estimulando los neurotransmisores diurnos a la hora que deberían ser nocturnos. Entonces, esa es la razón. No, se los dormir nocturnos. Vamos a ir. Mientras termina su fila armónica, recibimos a Natalia que está con nosotros en la línea mamá de Sara. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta, Natalia? Bueno, yo tengo una niña llamada Sara de cuatro años. Ella, pues, en el ciclo de sueño, en el día normal hace su fiesta, pero el día que no la hace, en la noche se despierta llorando. Entonces, no sé qué es lo que pasa. Yo hablé con el pediatra y el pediatra me dijo, no, el sueño se le va a arreglar, pero ella tiene cuatro años. Entonces, yo siempre la hago dormir en la tarde en la guardería y ella duerme su fiesta después del almuerzo. Y los fines de semana que está acá, yo le insisto en que duerma, en que duerma. A veces no duerme, pero cuando no duerme se despierta llorando en la noche y quejándose. Entonces, no sé qué será lo que pasa con respecto a eso. Natalia, muchísimas gracias. Es más o menos como la relación que existe entre la siesta que yo preguntaba ahora. ¿Hay diferencia a Erika en nuestra vida real cuando hace la siesta se duerme más fácil en la noche o no hay ninguna relación? La verdad es que los niños necesitan esas siestas mientras regulan sus ciclos de sueño y su capacidad gástrica. O sea, más o menos hasta el año de vida. Cuando hay momentos en que el niño está muy cansado y necesita como reconstituir su energía, esas siestas terminan siendo beneficiosas cuando son temprano. Pero cuando son tarde terminan es alterando también el cansancio y el ciclo que el niño necesita para retomar el ciclo circadiano. ¿Cierto? Entonces, que ella dice que cuando en la noche la niña no duerme si está haciendo siesta, tal vez la está acostando un poquito si fuera eliminando la siesta pero acostarla un poquito más temprano se beneficiaría más y se dormiría mejor porque en el día tendría muchísima actividad. Es decir, si yo a Gregorio lo acuesto a hacer siesta, se posterga todo ese ciclo. Todo el ciclo se posterga. Exactamente. A propósito de Gregorio, Claudia ha demostrado mucho acá que es una de esas mamás que como experta lo aplica como mamá. Es decir, hay una coherencia absoluta entre lo que ha estudiado y lo que hace en su casa. ¿Qué pasa a las 5 de la tarde en una casa donde no hay televisión y no hay pantallas? ¿Cómo se entretienen los niños cuando uno llega muerto de trabajar? Bueno, y nosotros hicimos hace algunos años muchos cambios que yo les he venido contando en los programas y uno de ellos es que nosotros tenemos un solo televisor para la casa que a veces incluso se ha dañado y no nos damos cuenta. Genial. O sea, de ese tamaño. ¿Qué hacen? Bueno, mis hijos ya están más grandes, tienen 17. Entonces, pues tienen, Gregorio tiene Club de Ciencias, Cristóbal tiene fútbol, vamos a Japquido, no sé. Tenemos dos días a la semana por religión que no se hacen libre, libre entre comillas porque pues igual llegan del colegio a las 3 y media, ¿cuál libre? Pues tarde libre, digamos. Pero tarde libre es que ellos nos devolvimos la crianza. Entonces, ahí montan en bicicleta, van al parque, tienen jardín, pues ahora con esta llovedera poco lo pueden usar, pero entonces nosotros les enseñamos a jugar parques, es mucho más exigente la crianza, obviamente. Y siempre estamos mi esposo y yo, entonces, porque nos turnamos las tardes, entonces jugamos, ellos crean, hacen construcción. En estos días nos decía Gregorio, porque Cristóbal se fue para una fiesta y decía, yo estoy como tan aburrido y yo le dije, excelente, eso significa creatividad, ¿cómo vas a hacer para desaburrirte? Porque hemos perdido el tiempo del ocio y el ocio es, no un tiempo de ocio, pero las investigaciones hablan que más o menos se requiere 40 minutos de ocio al día para ser creativo. Las mejores ideas nacen cuando... Los tiempos de aburrición. Entonces, ahora están dedicados a construir juegos de mesa y ellos ponen las reglas y hacen los muñequitos en plastilina. Se dan como tips, ideas, porque pues sí sé que este hábito de la televisión... Juntos, mucho, cocinamos juntos, construyen legos y ahora conseguimos un juego, uno de mis primos se los trajo y son unas tablitas, pero entonces arman cosas con las tablitas y entonces le arman la jaula al animal y no sé qué y en fin. Ser creativos, o sea, es mucho más exigente la crianza. Eso está clarísimo. Y leen, leen, si ustedes se dieron cuenta en algún programa ellos acostaron aquí a leer. Saca cada uno en su libro, ellos leen muchísimo. Entonces, arranca a llover, ellos sacan cobija y leen. Bien, pues, o si vamos a la línea porque está con nosotros Valentina, mamá de Mariana. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Leo, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Valentina? ¿Qué edad tiene Mariana? Mariana solo tiene 15 días. ¡Ay, qué hermosura! ¡Felicitaciones! Estás más trasnochada aquí. Muchas gracias, pero tengo muchas dudas con respecto al sueño. Pues porque apenas soy mamá primeriza y apenas estoy pues como empezando con esta labor, con esta muchacha. Bienvenidísima, suéltalas. Las dudas, pues. No, pues el tema de cómo hago con ella, pues sabiendo que es tan bebé como para irla adaptando al sueño porque realmente ella en el día está durmiendo muy bien, pero la noche es terrible. Bienvenida al club. Bienvenida al club. No, Valentina, lo que pasa es que en este momento tú estás en unos ciclos de libre demanda de alimentación. Antes que pensar en el sueño tienes que pensar en cuadrar los horarios de alimentación y eso no va a pasar hasta que Mariana su capacidad gástrica y su estómago se acostumbre. ¿Mínimo seis meses? No, más o menos entre los tres y cuatro meses ya podríamos empezar a hablar de cuadrar unos horarios de alimentación. Ok. Sobre todo si es lactancia materna porque es más liviana que las leches de fórmula. Una vez pues hecho esto ya uno puede empezar también a cuadrar ciclos de sueño porque son coherentes con los de alimentación. Mientras tanto no, es muy rápido. Mientras tanto turnos. Sí, ahora sí toca. Pero es, sí, porque estamos todavía en libre demanda y porque la corteza cerebral no la corteza, el cuerpo calloso que es donde se producen todos estos neurotransmisores de los que hemos venido hablando empieza a madurar para el sueño más o menos entre los cuatro y los seis meses. Ok. Entonces todavía no hablamos de una neuroquímica estable donde yo, donde podamos decir bueno vamos a estimular la melatonina de esta manera o la dopamina de esta manera todavía es muy pronto. Pero a propósito de esos tiempos de sueño Claudia, ¿cuánto necesita de sueño un niño? Esa pregunta es clave. De acuerdo a la edad porque uno creció o lleno, no, ocho horas, hay que dormir ocho horas, ¿cierto? Eso es lo recomendable. Pero de acuerdo a la edad del niño varía ese tiempo. Según la Sociedad Americana de Medicina del Sueño, la Sociedad de Pediatría y el Instituto Infantil, Instituto para el Desarrollo Infantil de Harvard con el que yo tengo el placer de trabajar, los, digamos que el bebé hasta los seis meses es muy variable la situación. Entre los seis meses y los doce años deberíamos dormir entre diez y doce horas. Seis meses y doce años. Y la razón, y la razón es que la melatonina, lo que les decía ahorita, se necesitan tres ciclos en la noche de melatonina y es cada tres horas y actúa una hora. Entonces, si es menos de diez horas, no nos da para que haya los tres picos con la acción de una hora para que los ciclos REM y no REM puedan funcionar adecuadamente. Y de esos ciclos REM y no REM depende el aprendizaje. Toda excepción tiene su regla y esta también. Hay niños que efectivamente funcionan perfecto con menos sueño y otros a quienes les aplica perfecto la fórmula. Es que la desviación estándar son las dos horas entre diez y doce. Menos de diez no debería haber. No fue madre. A partir de los trece deberíamos dormir. Nueve podríamos dormir nueve horas y solo a partir de los dieciséis las ocho horas que dice Lee. Pensé que me salvaba, pero no. Hay muchas preguntas en redes. Vamos a organizarnos aquí en este corte para poder tratar de resolverlas. Sé que con el sueño efectivamente a Claudia le va a tocar volver porque ya lo decía yo, muchas desveladas. Nos vamos con las grandes citas, pero ya volvemos. A propósito de los efectos de la televisión y el sueño, una de nuestras citas, grandes citas, pequeñitas, la mamá le estaba dando la sopa de espinaca a Samuel. Con esa sopa te vas a poner fuerte como Popeye. Ah, no, no, entonces no me des más sopa, mamá, no me des más sopa porque yo vi las noticias de un señor que llama Popeye y tú me dijiste que era malo, entonces no, yo no quiero ser ni fuerte ni malo, no, no me des sopa de espinaca, no me des sopa de espinaca. Samuel a sus seis años, grandes citas, pequeñitas. Y es otro Popeye, efectivamente. Estás viendo Paso a Paso. Tomás y Salomé es nuestro mamaraz y recuerden paso a paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Hablamos hoy del sueño como alimento del cerebro, seguimos conversando con nuestra experta porque además hay muchas preguntas en redes. Sí, pero antes de irnos a las redes para que no se nos quede eso del RAM, el REM. El REM, el sueño REM y no REM. Sí, y también cuando a veces tenemos que despertarlos como de manera para ir al colegio y demás, pues que no se levantan solos, ¿cómo funciona un poco el té? Lo que pasa es que además en Colombia tenemos, al no tener estaciones, tenemos unos inicios de día que son muy temprano, entonces hay colegios pues donde hay que levantar a los niños de noche. El rollo para levantarlos de noche es que la melatonina no acaba de hacer su acción porque todavía es de noche para que esa melatonina se convierta en serotonina tiene que haber luz de día. Cuando llegaba uno dormía al colegio todavía. Pues si llegaba de noche, sí. Sí, a las 5 de la mañana. Bueno, ¿qué es el sueño REM y no REM? El sueño REM, por sus siglas en inglés es Rapid Eye Movement, o sea, es un momento del cerebro en el que hay mayor movimiento, no solamente los ojos, sino también la actividad cerebral. antes se creía que no, que el cerebro se relajaba, que entraba en inactividad. Hoy se sabe que las funciones del cerebro durante el sueño son iguales a las del día, solo que son distintas, son diferentes. Entonces, por eso son... Pero no para. No para, el cerebro no para. Tiene unas funciones completamente diferentes que son eliminar las sustancias que son de desecho, reparar la glía, para aumentar el número de conexiones neuronales y en el sueño REM y no REM lo que sucede son ciclos que ya les voy a explicar qué pasa en cada uno. Entonces, en el sueño REM hay más actividad, incluso muscular, los niños se mueven más, etcétera, pero es la fase en la que se fijan los conocimientos del día. Y ese sueño, ese sueño REM en los adultos es el 40% del sueño y es repartido en toda la noche. En los niños es el 25% del sueño y está en la madrugada. Entonces, cuando los niños no duermen el ciclo completo... No aprenden. No aprenden. Moni, sí. ¿Qué es eso? Es un predictor de trastorno de aprendizaje. Hay niños que a nosotros, que a mí en Neurotips me llegan a los talleres, las mamás o incluso en citas. Doctora, es que el niño tiene problemas de aprendizaje, no sé qué, me están llamando mucho el colegio, qué hago y yo empiezo a revisar alimentación, sueño, pantalla, hasta... Generalmente encuentro o en una de esas tres alguna alteración, los ponemos a dormir bien y dejan de llamar del colegio. Pero es que yo tengo un montón de testimonios, así como el de Erika, por muchas otras razones. Erika era porque ella iba a morir. Pues además, Erika y yo somos muy amigas. de verdad, íbamos para clínica psiquiátrica. Ya. Entonces, pero así tengo muchos, me llaman del colegio, ¿qué hacemos? Los ponemos a dormir bien y listo. El sueño no rem es el sueño donde se reparan las células, se regeneran las células orgánicas, no las del cerebro, donde se recogen los productos de desecho y donde se hace la restauración de la glía. Entonces, miren la importancia, en uno se reconstruyen los engramas cerebrales y en el otro se construye el material para que al otro día esos engramas, esos aprendizajes puedan convertirse en engramas a la siguiente noche. Ok. Clarísimo. Leo, empecemos a bombardear aquí con preguntas porque así nos tienen a nosotros. Esto de el sueño definitivamente es muy taquillero. Dice la primera. Nadia, buenas tardes. Mi bebé tiene seis meses dormía perfectamente toda la noche hasta hace un mes y de un momento a otro no duerme en la noche. Se despierta cada 20 minutos, tengo la misma rutina de siempre, toma pecho normal y hace dos semanas empezamos alimentación complementaria pero aún se despierta. Se retrocedió, dormía toda la noche y ya no duerme toda la noche. Es normal que cuando empiezan la alimentación complementaria retrocedan porque empieza esa nutrición complementaria a generar más glucosa. y la glucosa genera más energía. paciencia mientras se habitúa. Y probablemente no. Y en ese momento por ejemplo el bebé dormía al lado y esa pantalla no tenía mucho efecto. A los seis meses que les conté ahorita que ya empieza a madurar su sistema neuroquímico del cerebro en ese momento esa pantalla se vuelve significativa porque ya ese sistema si está maduro entonces ya no es como el sube y baja el sube y baja que dependía de otros muchos factores sino que ya su sistema neuroquímico si está maduro y si tiene una pantalla cerquita aunque la rutina siga siendo la misma empieza a surtir efecto. A propósito esos movimientos que mencionabas ahorita pregunta Luisa Fernanda soy mamá de Amelia de cuatro años y medio y a ella la acostamos a las ocho y media máximo nueve siempre me he preguntado hay noches que duerme derecho y no se mueve casi pero hay otros días en los que se mueve mucho sueña y se mueve por toda la cama no sé si tiene que ver con las actividades que tiene pues no es de todos los días ya no hace siesta en la tarde porque va a la guardería de una y treinta a cinco en la tarde fundamental un punto que no hemos tocado acá el manejo del azúcar cuando hay azúcar aumenta los centros de gratificación inmediata y se altera la neuroquímica del cerebro sube la dopamina y baja la serotonina y probablemente el día que ella come algo con azúcar dos horas antes de dormir sea el día que se recorre la cama y no duerme bien porque pasa mucho e incluso hay inducción de bruxismo de chasquear los dientes por la noche estos días pidieron que hiciéramos un programa de bruxismo si vieran hoy me llegó el ranking de expertos mundiales en bruxismo y estoy incluida genial entonces vamos a hacer algo yo voy a despedir a los televidentes porque se acabó el programa pero no voy a despedir a la experta porque va a volver entonces de una vez la orochega acaba por hacer otro de sueño yo diría que leo hagámoslo con preguntas hay muchas por resolver ustedes tienen montones de preguntas temas que no hemos tratado como directamente como se maneja la alimentación que tiene que ver el tema de la azúcar la gratificación inmediata eso que es con respecto al tema del sueño entonces súper programada y para que toquemos el de bruxismo que curiosamente esta semana lo pidieron hagan un programa sobre bruxismo entonces por aquí nos volveremos maravilloso mil gracias ya digo que sí leo muchas gracias mañana nos vemos mañana nos vemos con otro tema muy interesante porque vamos a hablar de la violencia obstétrica nos vemos en paso a paso chao chao violencia y